Amado Padre, es esta hora que te doy gracias por permitirme abrir mis ojos una vez más y te pido mi Dios que aumente las fuerzas a mi cansado cuerpo y le dé salud y vitalidad. Te necesito tanto, Papá Dios, no me abandones jamás y cuando sienta desfallecer, abrázame fuertemente para no caer y recuérdame siempre. Que contigo hay gozo, hay paz, hay tranquilidad y abundantes bendiciones. Mi esperanza está puesta en ti, mi fe es inquebrantable y tu gozo es mi fortaleza. Te pido, Señor, que bendigas y guardes la vida de mis seres queridos, de mi familia y amistades. Pon en sus corazones el deseo de amarte y de buscarte cada día más. Gracias, Señor Jesús, por todo. Gracias por el don maravilloso de la vida y gracias por un día más.